Les agradezco, Facebook anuncia la construcción de un nuevo centro informático en Eagle Mountain. El proyecto representa una inversión de cientos de millones en la ciudad con instalaciones que abarcan un millón de pies cuadrados. Según la ciudad, el centro no tendrá un impacto significativo en los recursos locales de la comunidad, aunque sí esperan recibir ganancias del mil por ciento por su inversión de 150 millones en incentivos tributarios.